El rapero contestatario Ramón Eusebio López Díaz El invasor, detenido el pasado viernes por la seguridad del estado en un violento operativo que logró filmar y que luego se hizo viral en redes sociales, fue liberado este lunes. El día en que fue arrestado, el artista de 30 años frontal opositor al régimen castrista logró avisar a sus seguidores en una directa de Facebook y ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo. También colocó el teléfono desde donde transmitía en una posición en la que pudo captar la brutalidad de los agentes de la seguridad del estado y de la policía que irrumpieron su vivienda abriendo la puerta con un hacha. El invasor se atrevió a mezclar una conga popular que desafía a la autoridad policial con la frase de OE Policía, surgida en un festejo en Bayamo, tras el triunfo del equipo de la provincia Grama en la última serie nacional de béisbol. También tiene otros temas, como es el dedicado a Sandro Castro y la exhibición de su carro de lujo. Sandro Castro, tú eres una rata de dos patas, por tu jueina corre sangre marrona como la caca, eres el nieto de la yegua más traicionera del mapa, otra víctima palimba, Sandrita no te me escapa. Entre tanto, un tribunal santiagero rechazó la apelación interpuesta por el ciudadano Yoenis Domínguez de la Rosa, a quien acusan de atentado, por divulgar en las redes sociales un enfrentamiento ocurrido en Santiago de Cuba entre militares y vecinos que intentaban linchar al violador de una niña de ocho años. Según la vista oral, celebrada el jueves 17 de junio, Domínguez deberá cumplir ahora una sanción de cinco años de trabajo correccional con internamiento. Y con su libertad coartada, continúan tres mujeres detenidas durante la protesta del Parque de Obispo, hace casi dos meses en La Habana. Taish Maylen Franco sufrió un accidente dentro de la prisión y no puede caminar. Ella llamó ayer precisamente, le pregunté qué te pasa, dice mucho dolor, mucha inflamación que tiene en las caderas, se mantiene en silla de rueda porque no puede prácticamente caminar del dolor. Dice que las compañeras de ahí, de la celda, la ayudan y bueno, le empezaron a poner diclofenac, que a la vez eso le está provocando arritmia porque hay presión, le sube la presión y es hipertenso. María Carla Ares se encuentra en prisión domiciliar. La tercera, también con prisión domiciliaria, es Nancy Vera, que vive en el barrio de Alamar, en La Habana. Salvador Blanco, Noticias Radio, Televisión Martín.